de una manera contendiendo débil ante esta nueva elección, al contrario, con las actitudes de preferencia socialista de Bernie Sanders ante el problema de las acusaciones de corrupción de Joe Biden, de que trató de influir el gobierno de Ucrania para dar preferencias y privilegios comerciales en empresas de gas a su hijo Hunter, todo eso fortaleció demasiado a Donald Trump, todo eso les trajo un nuevo panorama a los republicanos que no se esperaban, mucha gente ya estaba pensando que las actitudes de que Donald Trump siempre overreact, siempre reacciona de sobremanera ante varias situaciones, hubo un día que por ejemplo mandó 140 mensajes de Twitter, no sabemos si fue él o fue uno de sus asistentes, pero todo eso produce y genera opiniones a favor y en contra, pero Donald Trump realmente se ha venido fortaleciendo a final de cuentas en toda esta batalla, está dando una nueva etapa de su vida política y está generando un nuevo, básicamente un nuevo poderío, aunque sea absurdo, está haciendo un nuevo poder de que la gente pensaron los demócratas que iban a estar cansados de Donald Trump y no, más bien de acuerdo a la investigación política que hacen los partidos, los que cansaron a la opinión pública con su actitud pobre, fueron los demócratas, como está cansando Mike Bloomberg, saturando a la audiencia con tantos comerciales, incluso estábamos viendo el debate y los únicos comerciales que se vieron durante los commercial breaks, durante los espacios comerciales, fueron los comerciales de Mike Bloomberg, o sea, realmente Bloomberg trata de sobresalir pues por todos los aspectos, si no lo puede hacer de buena manera en el debate, pues él sabe que tiene su tiempo pagado y que van inclusive los comerciales, lo que le llaman en televisión, back to back, o sea, un comercial seguido del otro, entonces pues el candidato que realmente estuvo muy ecuánime, pues fue este señor Steyer, un rico demócrata que también está entrando a la batalla, ahí hay, bueno, todos los que están compitiendo por el partido demócrata son ricos, la verdad, porque se han enriquecido de donaciones, aunque están reguladas, pero ellos tienen muchos apoyos, tienen, gozan de muchas simpatías, ahora la única que se ve más sencilla, modesta en su forma de vida, es Elizabeth Warren, la que el presidente Trump acusa de llamarse con el seudónimo de Pocahontas, Pocahontas es un personaje nativo americano de las tribus y todo porque cuando Elizabeth Warren estudió su carrera, ella dijo que era de raíces nativo americanas, que era indígena y pues básicamente no podía, no podía sostenerse su carrera universitaria, entonces que por eso puso que era nativo americana, ahora ante las acusaciones del presidente Donald Trump, ella básicamente está diciendo que va a pagar esa ayuda del fondo educativo que le dieron por ser parte de una minoría, acá en los Estados Unidos, le explico a la audiencia de otros países, que el gobierno ayuda a las minorías en materia de estudios y no les cobra tanto en las universidades públicas o privadas o les da el dinero para que paguen, pero no se los cobran, a la gente que desciende de las tribus nativas americanas, Cherokis, Kikapuz, Apalachian, hay muchas tribus que se derivan, que formaron este país en sus inicios, a los afroamericanos, recuerden que los afroamericanos fueron traídos tristemente como esclavos y a también algunas minorías de latinos, pero es muy difícil, se los digo yo por experiencia propia, yo logré obtener una beca por dos años y me costó bastante para poder estudiar lo que es el undergraduate, el associate degree, o sea lo que le llamamos en México el tronco común y después ya tuve que hacer pues la parte de mi carrera para titularme como ingeniero, pero bueno no vamos a hablar de mí, el teléfono está, pues ustedes han estado escuchando, están llegando mensajes curiosamente de México que me preguntan que no he hablado nada del debate, si aquí estamos ya en vivo dando a conocer y pues se va a tardar en que den a conocer un ganador, un puntero, pero Elizabeth Warren realmente sobresalió, ahora Joe Sleepy Biden pues trató un poco, trató un poco de sobresalir, pero no, 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 le faltó, él como que trató de jugar un papel no de atacar sino de contribuir en su manera de cómo sacar adelante todo el plan de gobierno que según él tiene a cuestas y que él sí tiene la experiencia, pero rápidamente lo bajaron del sueño acusándolo de que durante su gobierno él también, él también apoyó a la asociación nacional del rifle y nunca hizo nada para establecer un control de armas, lo mismo como él se defendió acusando a Bernie Sanders de que nunca propuso y nunca estuvo de acuerdo en bloquear completamente las ventas de armas de armas de alto poder, los rifles de asalto y Bernie Sanders se defendió aluciendo que hubo bastante polémica pero que en ese momento cuando ellos aprobaron no eran tan peligrosas, no había habido tanto asesinato tan continuo, entonces básicamente pues cada parte del debate tuvo su personaje, cada parte del debate hizo sobresalir al que atacaba y al que se defendía, ahora penosamente nuevamente Mike Bloomberg volvió a ser el gran perdedor, no sé quién va a ser el ganador pero Mike Bloomberg volvió a ser el gran perdedor de hecho se quedaron en la tarima del estrado varios de los candidatos a saludar a la gente, a tomarse selfies oh Joe Biden estaba loco tomándose selfies con la gente, saludando, de hecho me dio mucha pena porque como les dije vi en pantalla grande el debate y vi que un jovencito que parecía un poco enfermo le ofrecía sus teléfonos a Joe Biden para que se tomaran un selfie pero no, como que lo ignoró o no lo vio, quién sabe el que sí no se quedó mucho saludando a la gente fue Mike Bloomberg, Amy Kolbachov, Pete Pete se quedó demasiado hablando con jóvenes afroamericanos Elizabeth Warren concediendo entrevistas a todos los medios Bernie Sanders haciendo lo mismo pero pues el exalcalde de Nueva York como que se fluyó entre el grupo, lo siguieron su séquito de gentes ya saben que Michael Bloomberg tiene el grupo más burocrático de los miembros de equipo de campaña Mike Bloomberg ya les informé ayer, él les paga 7 mil dólares al mes a cada chamaco que le ayude en su grupo de campaña y pues realmente no requiere de ellos muchos conocimientos, lo único que les obliga es a que sean leales mucha lealtad y eso es todo pero no han hecho nada notorio los que sí más o menos hicieron pues un trabajo pues no sobresaliente más bien un trabajo de mercadotecnia muy dentro del librito, los seguimientos del librito fue la agencia de publicidad que le hizo los comerciales a Mike Bloomberg y ya, ya me pasaron el dato Mike Bloomberg desde hace dos años planeó la campaña de los anuncios de radio y televisión y le costó 50 millones de dólares la campaña de todos los comerciales entonces pues básicamente lo está haciendo muy holgado él está confiado en que sus comerciales van a darle a la gente obviamente el posicionamiento que él requiere en la mentalidad de los votantes vamos a ver qué pasa nada está dicho, la moneda está en el aire los corresponsales de CBS o sea, corresponsales en jefe pues hicieron un buen trabajo y tuvieron un grupo muy distinguido Margaret Brennan básicamente el muchacho que está de corresponsal en la Casa Blanca y se llevaron a Gail Gail, la chica que me cae muy bien, una afroamericana que es la que conduce el noticiero esta mañana This Morning por CBS y que hasta hace algunos días había tenido por ahí una acusación un poco rara y faltó a trabajar después se tuvo que disculpar una persona que habló mal de ella y Gail regresó al aire y bueno, cosas que pasan en el medio comúnmente siguen sonando las alertas de mi teléfono por mensajes de la audiencia les agradezco, realmente eso me hace pues muy, me pone muy contento y Charleston, Carolina del Sur está hoy vestida de sabor político en cuanto al colorido en cuanto a la gente hay deliciosos restaurantes por cierto en Charleston, me encanta ir para allá muy cerca de Atlanta por cierto pero, y de hecho pude haber ido al debate porque tengo un amigo que me hubiese facilitado el acceso pero no tengo mis razones personales para no viajar además con la magia de la tecnología pues haga de cuenta que estuvimos en el debate sin tener que conducir o volar pero, ¿cree usted que este debate sigue atrayendo más votantes demócratas a un candidato supuestamente fuerte que aún no sale aún no se determina? aquí en charlas de la noche hemos venido hablando todos los últimos capítulos sobre este aspecto y les aviso que mañana va a estar muy interesante porque vamos a hacer una entrevista de un analista desde Venezuela que hizo una serie de entrevistas entre miembros de los fallidos golpistas del ejército entre miembros de los grupos que ayudaron a Guaidó a llegar a la presidencia entre miembros que ayudaron a Leopoldo López a salir de la cárcel que aún sigue detenido en arresto domiciliario todo ese fenómeno venezolano y cómo está afectando la política de los Estados Unidos la vamos a analizar en la charla de la noche de mañana miércoles 26 de febrero no se la pierda va a ser algo interesantísimo le agradezco yo realmente a todo el equipo de personas que colaboran incluido mi hijo honestamente mi hijo y yo pasamos unas horas de la mañana platicando todos los días sobre la manera en que se va a hacer el programa en la noche porque él estudió administración de empresas pero y tiene su negocio y trabaja en un corporativo pero le llama mucho la atención cómo están pasando ciertas cosas en el mundo de los negocios especialmente que el coronavirus pues está reduciendo las exportaciones de productos Estados Unidos y algunos Gracias.